Y luego esta parte es también, en la empresa privada se ha visto que es un elemento fundamental, que es la edición de nuevos elementos, es decir, hace unos años cuando se trabajaba en formato, en lo de la lógica me refiero a cinta magnífica que se ha visitado, estábamos limitados con las propias características del soporte, que en este caso, por ejemplo, en cuestión de audio, si te acabas, estaba limitado a cuatro años, por lo cual en un momento, si quería hacer un canal con varios idiomas, como mucho, podías hacer cuatro años, bueno, podías tener más posibilidades, porque el soporte estaba sencillo. Sin embargo, estos sistemas te permiten evitar el número de audio que consideres, pero estás limitado un poco por la codificación del sistema número B, que te permiten 16, después de 16 años ya no son muchos casos. Por lo cual, esto es un, para la empresa privada, ha sido fundamental, que a los transnacionales, que necesitaban tener granos audio para poder emitir a varios países, pues no funciona el problema en medio ambiente, pasa que de las ganas están limitadas, hay que tener que crear granos canales preferentes para poder reutilizarse con el costumbre de trabajo. Esto es una reducción porque, además, la edición del audio es muy sencilla, o sea, no es como una cinta que tienes que tener el audio, tienes que simponizarlo, tienes que grabarlo físicamente en la cinta, que simplemente, una vez que tienes un audio portado con la línea del fichero de vídeo, lo llevas a una carpeta, te lo pega, y ya tienes algo disponible para hacer desde el monitorado hasta la comunicación del vídeo. ¡Gracias!